Está temblando Está temblando Mamá Ey Ey Está temblando Está temblando Hostia Se menió gacho Señores Vean cómo está Oh my god Dios ¿Eh tú? Se menió bien gacho No manches Mira cómo están las Las putas cortinas Oh my god Joder Madre mía Vean cómo están Las cortinas Amigos Hostia puta No No Tiene rato que se estaba empezando a menear todo Mira Fíjate cómo están Los hilos de la cortina ¿Qué no estás viendo? Hostia señor Mira ¿Cómo se está meneando? Mira Mira No me arrulló Mira cómo se están meneando las cortinas Mira Joder También le sintió ¿Qué no se está temblando? Mira ¿Por qué no se han dejado de menear? No No Acostado se siente más feo en el colchón Se siente que Tú estabas dormida Pero yo estaba actualizando mi teléfono De repente Que siento el colchón Que se hace Ah cabrón Ahorita se está meneando ¿Y si? ¿Y si? Saca ese colchonato No dejan de De dejarse de menear Mira 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 No Manches Mira ¿Si ves? De cuatro puntos No creo Se sintió como la vez pasada ¿Y si? De cuatro tú No creo Así ¿ hepico ? Gracias. Esperemos que no tiemble y ya no se menea. Ya apenas había desinstalado esto chingo. ¡Tienes un álbum de lavadora! Me va a caer la puta lavadora. Mira. Mira, mira, ya ahorita estaban réplicas y ahorita ya no se menean para nada Mira Y los vecinos ni sintieron Ni en cuenta Pueda creerlos, parecen gallinas ya dormidos